... Sí, buenos días. Recibimos al Secretario de Protección Ciudadana, Roberto Contreras, en el cual hemos hablado y planteado situaciones que hoy pasan en nuestra ciudad con preocupación con respecto a lo que es la noturnidad, a la salida de los boliches, los jóvenes, el descontrol que sucede en ese horario de la madrugada. Hicimos hincapié en ese tema puntualmente porque nos preocupa ver los jóvenes hoy a la salida de los boliches que salen descontrolados, en estado de veredad, en el cual se puede producir accidentes porque hemos visto que salen vehículos en forma que no saben a dónde van, gente, los chicos caminando con total descontrol. Entonces sobre esa preocupación es la que nosotros planteamos que debería reforzarse en ese horario con la policía, con más presencia policial para poder controlar ese tema. ¿Qué respuestas obtuvieron por parte del representante del Departamento Ejecutivo? No, bien, bien, se va a plantear al jefe de la departamental, a las distintas áreas para poder hacer hincapié en esa problemática. Puntualmente en el caso mío lo he presenciado, por eso es que hablamos con criterio de lo que estamos diciendo, más allá de los comentarios de los vecinos, porque uno acá en la comisión recibe a los vecinos y se hace eco de la situación. No, ni un consejo de la caja de resonancia, ¿no es cierto? Entonces se hace eco del problema. Y este tema es puntual hoy, estamos justo en la temporada en el cual hay que trabajar sobre la prevención para tener éxito que salga normalmente todo. A comparación con el año anterior, 2015, donde era el robo permanente todos los días con la casa de los veraneantes, este año ha mermado en ese sector. Sí se ve que la nueva modalidad, que son los motochorros que están al descuido o cuando pasan y manotean una cartera de alguien que va caminando, en eso es lo que están poniendo más hincapié hoy, que es el delito que más se está observando hoy. ¿Consultaron sobre las cámaras de seguridad, el Estado, cómo está funcionando el sistema? Sí, sí, está todo en trámite para terminar la sala de monitoreo. Una vez que se termine, se empezará con el tema del cableado, como lo ha manifestado el señor Contreras. Se está viendo en ese tema. ¿Se informó sobre la prevención que se hace desde las cámaras de seguridad? Sí, que va a ser el personal que va a estar a cargo, totalmente capacitado, para que pueda estar al tanto de la situación y saber bien el manejo, ¿no es cierto? Porque es un tema delicado en el cual el operador debe estar 8 horas por turno, ¿no es cierto? Dedicado y viendo específicamente las cámaras. Entonces lleva una capacitación, tiene que ser personal idóneo, y en eso es lo que se está trabajando. Gracias. 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 Gracias.